... Su Excelencia, Presidente Nicolás Maduro, amigos todos, para mí es un gran placer venir aquí a ustedes a ser testigo de la firma de tan importantes acuerdos. De esa forma damos pasos nuevos para la amistad entre China y Venezuela. En esta oportunidad, por encargo del Presidente Chino Xi Jinping, vengo en visita oficial a Venezuela. El propósito de esta visita constituye la promoción y consolidación de la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido, relación creada por el Presidente Hugo Chávez y los dirigentes chinos. Y queremos que a través de esta visita podamos continuar desarrollando esta relación estratégica, llevándola a una nueva altura y también venimos a ampliar la cooperación y decanacia compartida. Durante nuestra estadía en Venezuela, hemos sido objeto de gran hospitalidad demostrada por el Gobierno y pueblo venezolanos. Agradecemos al Gobierno y pueblo venezolano por este recibimiento. Acabo de sostener una conversación con el Presidente Nicolás Maduro. Durante la conversación con el Presidente Nicolás Maduro, alcanzamos importantes coincidencias, sobre todo nos ponemos de acuerdo sobre la cooperación del financiamiento y la cooperación en el sector del petróleo, así como la cooperación acrícola en los proyectos de infraestructura y de interés social. Y creemos que en el futuro podamos intensificar aún más la mutua confianza entre China y Venezuela, reforzar nuestra cooperación sustantiva, incrementar la amistad tradicional. De esta forma, queremos llevar la amistad con Venezuela y nuestra asociación estratégica a nuevas alturas. Nosotros acabamos también de firmar importantes instrumentos de cooperación, resultados concretos de esta cooperación. El pueblo chino tiene una gran amistad hacia el pueblo venezolano. Queremos reforzar nuestra cooperación y también constatamos con satisfacción los resultados positivos que se ha alcanzado en nuestra cooperación. Deseamos sinceramente que, bajo la conducción del Presidente Nicolás Maduro, el pueblo venezolano siga avanzando, siguiendo el camino iniciado por el Presidente Hugo Chávez. Deseamos toda prosperidad, felicidad al pueblo venezolano. Le deseamos también éxito en la construcción del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias a ustedes por la atención.